Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez, me vuelves a voler El mundo al revés como ayer Es solo verte me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos sencillos compartimos la cara de rumbear Era noche que nunca terminara Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Con casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Con casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez, te vuelves a poner El mundo al revés como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Precisamente en Cartagena Precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés como ayer A ella le gusta Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más cuando bailas Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerdes los labios cuando suena así Oye, papá, vamos con mis amigas para el papá Yo tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami We be así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella me gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu body Este body es un zapato A ella le gusta Todos miran como bailas A ella me gusta Hoy tú andas con un animal A ella le gusta Mami, mami, con tu body A ella le gusta Este body es un zapato A ella le gusta Todos miran como bailas A ella me gusta A ella me gusta A ella me gusta Mami, 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 con tu body A ella le gusta A ella le gusta Mami, 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 con tu body Cuando estás bien Nunca se sabe Un día digo que no A ella lo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo Te dicen por ahí que voy haciendo Y yo te siento Que salgo cada noche que te tengo Ahí sufriendo Que en esta relación Soy yo la que mando No pares por la tesa Mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te come en el oído No vaya a interesar Lo que no se ha torcido Y como un loco Sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? 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 Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie 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 Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Una noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Una noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Windy Calatina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Si es que no se bailan hace tiempo Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Me, you know I like it When I take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby Till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente Porque no te atreves Si lo hacemos ahora No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Y bailemos Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Me dijeron que te encanta que se muera por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a querer Cuando dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton Y no te importa para nada Lo que siento el corazón Solo te importa el pestalón Y se te nota desde lejos Con jaléfica y tensión Y mira no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca del mundo es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Como un loco En el momento No sea un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo Por un segundo Solo estoy yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Si nadie se meta, ni amigos, ni familia Lo muestro es por siempre, como dice la Biblia Mi alma que me lave, media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, el sexo es distinto Si mañana te pierdo, volviste contito Dame la mano, que estás más segura Que nació para mí, mejor y me perjura Somos tierra y agua, las nubes del cielo Beben lo que hago, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Eres más mía que tuya, y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo, pero tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perderle el control Querer sin aliento, y que nos lleve el viento A buscar un lugar donde estemos los dos Volando a este mundo Por un segundo, solo es tuyo Ignora Siento que en la mecalora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Siento que la me calora La veo bailando la negozadora Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Baby, tienes algo que me encanta Tus ojos me atrapan, el soloncito es tuyo Es el que me mata Quiero comerte me lo que a la cabeza Tú no sabes lo mucho que tú me interesas Es que tú estás tan rica, bebé Porque yo quiero empezar pero por donde no sé Quiero besarte parte por parte Quiero demostrarte que quiero amarte Mientras estés conmigo yo voy a cuidarte No te va a faltar nada, no hay de qué preocuparte Y que nadie me está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie me está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Nananare Se si te lo va a faltar nada, no hay de qué knot Nananare 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 Quintora Siento que la me calora La veo bailando la de tre dos hora, tre dos hora, tre. Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y casadora Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques malas Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué más conmigo? Rumpiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Cuando eras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera, a mí nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar No llores por amor, si te dejas sola y no te rojo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solo, 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 solo No llores por un bobo, si te dejas sola yo te rojo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solo, solo, solo La, 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 la No llores, muñeca, y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mami, no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay demás Es bobo, lo sé, me imaginé Vime de pensando que no la podré tener a usted Él es un veo, veo, yo solo veo, veo como te pierdes en deseo Deja que el sol te desperté en mi cama Que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami Deja que el sol te desperté en mi cama Que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami La, 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 la No llores, muñeca, y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mami, no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay demás Bailando, así que quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami, no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay demás Bailando, así que quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami, no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay demás No llores por rumba, suéltame acá sola y aterro Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por rumba, suéltame acá sola y aterro Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solo, 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 solo La, 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 la No llores, muñeca Y vamos pa' la de contra Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No sé qué va a hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, no sabes Dame ese cuerpo y todo una vez Vamos a divertirnos que esta noche pa' pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso el amor no tiene ya Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos Boy, I love how you take control Ah, I can never give an up Tell the DJ to the earth We can dance on our own If you wanna see where it goes Ah, you gotta see me moving That tonight you're turning me on No sé si crece en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Que todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estoy sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque tan sola Porque tan sola Porque tan sola Si tú a mi lado vas a tener la que más te adora Vamos acá, dime por qué tan sola, sola Estas horas, horas, solo quiero saber de ti Baila conmigo, hola, hola, hola Y ya no sé más Soy tuyo, hazte un río Dime por ti Lo que te quiero, te lo cuiveras Tengo los sentidos de nueva Y asi de tránsito Que fue mi otra Y me dijeron que la que más te quiera Yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al hielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré 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 ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto a mi vez Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos míos Por un rato Yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Rock and music Lentamente no sube la nota Velas encendidas, vos te hecha pa' dos copas Ven que se resista a tu ricolor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca yo te tengo Ven aprovechemos el momento Máilame Máilame Como sola con los labios El bebé Luce de él Que sí mismo fue con sueños Lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her eyes that she wants me So we drink till we drink now She call in my baby No me importa lo que vaya a pasar Máme Máme Yeah Excuse me, señorita I wanna explain una cosita Give me a poco pa' la sambonita It's sweeter than a mala She's playing to my speakers Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Me haces sentirme chile, baby Tú me quieres sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo de este Tatuado Ven, aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabes el bebé Luce de él Que sí mismo fue con sueños Lo soñé Yo sé que tu padre No te quieren conmigo No sé si será por mi tatuario La forma en que yo vivo Que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tu hijo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tu hijo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca la 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 Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca la 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 Y rico la pasamos Oye yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo Dile lo que quieras cumplir en cuanto Yo sé que tú tienes obvio mami no me enojo Pero Cosco con él ni me mojo Ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo y un burtito Yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram Si cuando llega Cosco todos se levantan Se espantan Pongo mis demás y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dicen mis blanquitos Siguen dando la rata tam Tanto a la noche hasta por el día En una estadía Envuelto se las cenizas de fuego Que antes sabías que secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida Por completo mami Yo le diré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Ella se pone la capucha cuando salimos de la ducha Yo sé que tu novio no te escucha Ni tampoco te dedica a las canciones Fabricas sus emociones, salpigas porque pelea con cojones El tipo no hay quien lo soporte Y tú con ese corte Las mujeres se ven y desde el sur al norte Se tachan Nos tratan de romper y se scratchan Ma yo soy tu crán J y tú mi Kim Kardashian Otro amor, otro cuento El futuro está escrito mami No me compares porque yo no compito Esos zapatos, carteras, pulseras Conmigo en la ascensora Y con el novio tuyo las escaleras Demasiado adelantado al tiempo Yo siento que llegases a pillarme Mi mejor momento es soltero Que el lado tuyo más prospero Buscando en tu corazón poder ser el primero Me viviré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer No esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime que vas a hacer Dime cual fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Y los celos me están matando Y dile en su cara Ya por mi suspiras Me puse la mano por ver a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Ya por mi suspiras Si te engañas no me olvidarás Está claro que tú Mereces a alguien mejor No sé que vaya Que yo no hay otro como yo Oye ma Dame otra oportunidad De saber no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al espejo Y peleando con mi ego Si entre más me alejo Más te pienso Y dime cual fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Y los celos me están matando Y dile en su cara Ya por mi suspiras Me puse la mano por ver a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Ya por mi suspiras Ya por mi suspiras Que no, que no, que no Yo, baby Y te hablo claro Ya está el punk Atlantic Music Es el pretty boy Adicto a ti Official Remix DJ José Fuentes Alejandro Luna, baby Adicto a ti Adicto a ti Si le doy un beso Te vuelve loca Te cambian esa rica Regálame una cita, ma Ah, 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 ah Soy yo a quien necesitas, ma Ah, 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 ah Por si acaso te atreves Lo digo por la manera en que mueves Entonces para hacerte la propuesta Seré breve Conmueve Cuando agarra su cerveza y bebe Estoy anuente donde usted me lleve Y me no voy a poner reglas Me vuelvo más loco si te arreglas Hoy lo vamos a hacer a mi manera Eh, eh, eh A veces me voy a quitarnos la tela Te pone diferente Si me salgamos tú y yo No digas que no Esta noche la pasamos muy bacano Y aunque tenga novio Hoy no valió Ay, dime si tú no prefieres el veterano Lo que me gusta de ti, de ti, de ti Adicto a ti, a ti, a ti Si le doy un beso te vuelve loca Porque también es adicto Regálame una cita, ma Ah, ah, ah Soy yo a quien necesitas, ma Ay, ah Bien, saquemos ese clavo con otro clavo Tus amiguitas que creen que estoy tocado Llévate exótica maldad para este lado Que tu morena me tiene hipnotizado Tú estás bonita, lo sabes Tan sexy, mami Mas cuando mueves Tan suave Tan sexy, mami Mejor salgamos tú y yo No digas que no Esta noche la pasamos muy bacano Y aunque tenga novio Hoy no valió Ay, dime si tú no prefieres el veterano Lo que me gusta de ti, de ti, de ti Adicto a ti, a ti, a ti Si le doy un beso te vuelve loca Porque también es adicto a mí Ayer me besaste y me podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borrócase Que no se acuerda de esa noche Ella borrócase Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije, mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa no vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que lo has olvidado Y tranquila, mami, no pasa nada Enloqueciste, pero más nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila, mami, no pasa nada Y conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de cosas pa' conocerte la intimidad Y tú, mami, cómo dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientras dejemos de jugar Y tú, mami, cómo dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientras dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice qué burro que hacer Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Y dice que no me conoce Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa' qué me interese No hay un día que no pare de pensar en su belleza Que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa' qué me interese No hay un día que no pare de pensar en su belleza Qué vamo pa' la hoda' la bull× baby Take it x2 mm Take it x2 T 입se, T tried it x2 MEDXX QG Dame una burqaita otra vez x4 Checky checky, 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 checky checky, 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 checky tu la ves Como hacer lo suyo tu la ves La zona destroza que es otra cosa Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae en la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, remoto, ya es puro, terremoto, terremoto Terremoto, 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 fuimos Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Ay, el que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para trae, tra, tra, tra. Con tu y jean siente arduri cuando le roce el muri, le tiro su cancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve, sopa de raparazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine y explotó como un largo, me debe en la pista y su cintura le embargo. Le gusta la cueca porque es una porreca, si trapa al bailoteo que se come este barro. Chiqui, 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 chiqui Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intente, al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Guay, me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme. Sammy, guay, pero dime cómo hacer para convencerle a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. No sé complicar, yo no entiendo por qué está. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Nena, tú no sabes, llevo tiempo tras de tía. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Y yo, lo único que quiero es bailar. Debes tener la vuelta y te vas, le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo, nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice, yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Te estaba buscando por las calles gritando. Eso me está matando. Oh, no. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación, no sigo existiendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, oh no Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y tú no me gustas Sé, no sé Que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé, te digo que Que yo también te loco por tenerte Para irnos de dos de aquí y de aquí Para irnos yo junto a ti, tú junto a mí Bésame la boca así, así Pícate la ropa encima de ti Después intercambiamos la riva de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate, te claves las encuestas De tu cuerpo cuando te coma completa Tienes la receta, que si eres tan coqueta Tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas, que amanece contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, a veces una semana Cuando caí la noche, ma, mi cuerpo me llama Si tú quieres sentirme, me muero de ganas, que amanece contigo en la mañana Encima de mí, me muero de ganas, que amanece contigo en la mañana Tienes la receta, que amanece contigo en la mañana Aumentan las ganas, que amanece contigo en la mañana Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-For-E land-Na-Na-Na-Na-Na-Na-E Bésame la boca así y así Dídate la ropa encima de ti Después intercambiamos arriba de ti Diciéndote el amor como te gusta a ti Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Ser de nota por encima de la ropa Yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas, me erizas la piel Me envuelve, casi que yo quiera la cabeza Yo sé que yo quiera la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Me deseo, me desea Yo sé que yo quiera la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Me deseo, me deseo Me deseo Es tu voz en mi teléfono y la cara de volverte a ver Yo lo selvo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gustan tú Tú, baby, solo tú Mami, solo tú Hasta que te diga la cabeza Y cada vez que tú me besas Yo sé que yo quiera la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Me deseo, me deseo Me deseo, me desea Regalito como tú sabes Te gusta el suave, tú te la sabes Con ganas de hacer el amor Tú te damos, bailes tú suave Regalito como tú sabes Te gusta el suave, tú te la sabes Yo quiero amanecer contigo Yo quiero amanecer en alguna esquina contigo Y sin testigo, dame castigo Me voy a beber Me voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para ser de mía mujer Es que no sé Por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Te quiero comer Me voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para ser de mía mujer Pero es que no sé Por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer Oye bien ma Yo me tiro pa' la disco esta noche Pa' tomar Pasarla bien Y escaparme de la realidad Y pido un trago Pido todo Para llevarme a la nena Que me escute pa' la oscuridad Voy camino a la salida Y me preguntan ¿Tú te vas? Yo le digo Si mami de aquí no pasa na' La noche está por otra persona Que me sale en la cabeza Cuando te humillan La quiero ver Esa mujer Que a mi me dio placer Y no lo supo hacer Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Mujer Esa mujer Que a mi me dio placer Y no lo supo hacer Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Me voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para ser de mía mujer Pero es que no sé Por qué Cuando tomo Piensa en usted Y te quiero comer Te quiero comer Ah Oye Oye Si tú te llamas Y yo no sé Siento algo por dentro Y tú me dices Conmigo Hasta el amanecer Conmigo Hasta el amanecer Y yo no sé Y pregunté Lo único que sé que quiero por usted Quedarme contigo hasta el amanecer No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que la caiga ya, 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 ya Hey, Mr. Feliz, man I don't want no trouble I just wanna drive my day, girl It's down to the floor Down to the floor ¡Viva el perro, muchacho! Escuelita pa' que aprenda No, I always talk about my mind, your business So I hit the road and I end up in the yard, the party Baby was moving like a naughty shorty Need discipline, she need discipline Need to put her on a lockdown, no visiting And cops to maintain the connection This pattern is a round of correction Discipline, she need discipline Need to put her on a lockdown, no visiting Oh, I always talk about my mind, your business Oh, I always talk about my mind, your business Oh, I always talk about my mind, your business No, I always talk about my mind, your business Work 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.